¡Vamos a Genshin Pack en vivo! Por el menú de hoy vamos a seguir farmeando Vamos a seguir la primera misión, y creo que eso es todo El pase de batalla, y todo Ahora sigamos farmeando Bueno, primero Ok, ya completamos el curso, pero todavía no sigue andando Bueno, es bueno Ahora sí, entonces vamos a seguir farmeando A ver si nos sale algo bueno para nadie Ok, ya vimos que nadie pega con ese ultimate Está bien la otra Ok, vamos a hacer el menor build Solo que lanza desde el último y destroza todo Estas build no hacen daño Allow me A pit de bronce Torn to oblivion Illusion shattered ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Paimon, ¿entendiste esto? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no es porque pareces una niña. Papá y mamá No entendí Oh ¿Dónde está la que iba Penny? ¿Era cierto? ¿Dónde está la que iba Penny? ¿Era cierto? No 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 pueden calcular mi prueba, esas son mucho más gruesas que ellas ¿Y cómo puedo ganarme su amistad? No se quiere así, ¿verdad? ¿Dónde me quieres dar la mía, Penny? A ver qué me acerco a las razas, a las razas le hagan ganados A ver qué me acerco a las estatuas debe estar, es el momento que me planteaba esa pregunta Genial, genial, Natalia, Penny, buenas noches Vení, queridos, nuestras buenas bellas Ven, Natalia, para ganar el bombón, quieren ser nuestras amigas En serio, genial, ahora tengo muchos miedos Aceleramos la amistad Gracias, bueno, ahora falta un discurso, pero no vas a hacer eso, que se puede sumar No te pones, vas a traer con el besito Si La carta mía de la señora, por favor, me salte de nosotros No, se está bien De las señas, precisamente quiero anunciar ¿Eh? Va a llegar a los niños a un criatar para que si no se van a lanzar al caño Y... ¿Vamos a coqué que hacer de senators? ¿Qué pasa? ¿Es para sentirlos? Voy mucho un poco de SECRETAR, en el momento de irme a la media piramena y querían que ayer en los calles, llevarlos al cañón Es igual, y me repitieron La de las 11 de esas, la de las 19 de enero ¿Estabas a ver qué tipo, la gente, o sus amigos? Todos nuestros perros gatos estamos conectados a través de estas amistades. ¿Qué te gustaría que avianza? ¿Qué personas son sus amigas? Marcanto, es que está la carga de las unidades. Bien, Penny, siempre no está conmigo, así que como nadie da por nosotros, la edad de las gátidas. Así que a mi edad de proteína debe de dar más entre sus adversidades. Es el nombre de los relatos, los libros de cuentas. Penny será una buena amiga, la creinte y peinmo. Compartirá todos los huesos, las galletas y los libros de cuentas. Serán buenas noches antes de acostarse. Los jugadores son las estrellas. ¡Viva! 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 ¡No! ¡No somos amigos, pero nunca vieron a conocer a los niños! ¡Sí, no se nos han olvidado a los niños! ¡Estraña, habíamos visto en toda la vida! ¡Viva! Los niños también son buenos amigos. Los de primaria que le digan, tienen que conocerlos. ¡Estraña! ¡Estraña, habrá sabidurías, por el lado que son las amigas! ¡Estraña, habrá sabidurías! ¡Estraña, habrá sabidurías! ¡Viva un niño, había sabidurías! Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Gracias. Wow. Gracias. ¿Dónde está? La bola amarilla. No, no, no. No, no, no. 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 Si. No, no. No, no. No, no. No, no tengo ni idea de cómo saber esta puerta Eh, hombre, ahí creo que Una cultura reverente hace No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿por qué no está tan mal? Ok, a ver, es que así es... ¡Está lindo! Ataque y daño cargado... Ataque y daño cargado... Ataque y daño cargado... Ataque y daño cargado... No sé... No sé si el ataque físico sirvo o no... Ataque y daño cargado... Ataque y daño cargado... Con recarga de energía... Por lanzar el último más veces... Es que esas unas por otras... Esta que es ataque y daño crítico... Vida, vida... Y... No sabría si el... Eh, en fin... Es que otro pensaría... Creo que así vamos... Respeñablemente a ver... Estudio... En fin... Videoes... Ya… Oh, no... No sé... 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 No sé. No sé... No sé... No sé... ¡Gracias! 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 ¡A mí los hayas tiradas en el piso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Absurd! ¡Suscríbete! 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 ¡Glubbishop Zil! ¡Torn to oblivion! ¡Suscríbete! ¡Allow me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yah! ¡Hah! I see everything! ¡Suscríbete! ¿Cómo están los niños? ¿Qué sale la legrita? ¿Qué sale la legrita? ¿Qué sale la legrita? Aquí estamos, aquí estamos Ven y ya me está llorando Hace mucho tiempo Hay que ver esa experiencia La muerte de la película Hay que ver esa experiencia La muerte de la película Hay que ver esa experiencia No sale muy valiente y no ayudará todo el tiempo La muerte de la película No sale muy valiente Sigue tan asustada y quiero llorar No pasa nada No está asustada, cantemos Cantar, cantar, nada Vengo pa' acompañar Buena idea, amigos, esto es el robo, el dolor Pasar, todos cantar Vengan las migas Manzalola, yo no no Aquí es las amigas Vamos a acompañar a tu la costa Vamos a acompañar a tu la costa Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Acá a sus grasas Pues vamos Arreglar las historias Nada No hay chosen nadando Vamos a acompañar a ti Vamos a acompañar No hay 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 Es más No hay No hay No hay Yo no hay No, 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 no sé por eso, amigos, por donde canarias estamos nosotros acá? ¿Qué va a hacerlo otra vez? Amigas al respecto has aburrido con 200 millones de chicas ya a hacer la próxima de su regalo que tengo que entender toda esto La suerte pasará a terror que tu corazón es una de las áreas acompañadas, mi señorita ya me quedo con todo lo que hay que tocar contra las áreas adquiridas y peor Eso es como un tono O sea, otra vez, se va a quedar conmigo Nada quiero que no te vayas O sea, se va a quedar conmigo Ahora que las danza, se va a hacer felizmente ¡Pum! Este es, creo que acá es el pum ¿No escuchaste? ¿Se cuenta? ¿Es la vida que viene a ser muy especial? ¿Qué ocurre? Sabía cruzar ilumina sobre los dos que yo creía Pero antes le había visto así más gentil Acabas de crecer con nuestra bendición, mi querida niña ¿Ahora que yo tengo una bendición de su espalda? Yo lo tengo que dar una bendición para ir más allá Yo acabo de bajar a hacer que Penny tenga valida para explorar el mundo ¿A explorar el mundo? Ah, me he decidido Me he decidido, Penny Mi plan era la carta frente a mi vivir así como la vuelta, pero ahora que me va, quiero bajarte como querida Penny, ¿quieres decir que será esa aventura? Así es, la gente pagó más aventureras y yo también he decidido comer cada aventura sin que viajar con ustedes Bueno, si quieres... No pasa nada, quiero intentarlo Escriba una corta de recomendación para ti, con la 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 Otra vuelta Toma prestado la pisa para mí y escriba una breve carta de recomendación Muchas gracias, gracias a todos Y me siento inquieta para usar el sombrero y la señora Falda en la frente Después de una sola rompera me miraba antes de que te inquietas Me guía para irte a felizmente un beso en la frente y parece sentir fuerte y atento a la persona que me sentó en un cuerpo del futuro Gracias a mi hija, ahora te deseo convertirlo en una aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto ya creo que hay muchos cosas más que suficientes Vamos a entregarla Ad Astra Thank you for coming Ad Astra Ad Astra Ad Astra Ad Astra Ad Astra Ad Astra